bienvenido a un vídeo diferente hoy estaremos preparando un cóctel llamado caribbean night llenamos nuestra coctelera con hielo picado así como esta y agregamos el primer ingrediente que sería limón agregamos el limón 10 mililitros ahora agregamos el zumo de piña 40 mililitros agregó uno de 30 y uno de 10 agregamos el zumo de naranja 30 mililitros agregamos el amíbar para preparar el amíbar necesitamos una parte de agua por dos partes de azúcar 100 gramos de agua por 200 gramos de azúcar ahora agregamos lo más importante ron oscuro o ron negro el de su preferencia no importa la marca en este caso vamos a agregar 30 mililitros de ron tapamos y batimos bien con movimientos fuertes para que todo se enfríe pero muy bien luego de batido de bien batido agregamos esto en un vaso largo el vaso largo agregamos unos cubitos de hielo yo agregaré dos si quiere agregar tres depende como te guste y 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